Vaya, vaya, Mario. Parece que has envejecido un poco, ¿eh? No tiene gracia. Chicos... ¿Te ríes? Tu rival lleva 50 mil más almas. Hashtag no sé qué. Cluber por ciento y pico de mayo. ¿Sí? Del año pasado. Se llama Hashtag no sé qué en el quinto partido, tío. No me jodas, tío. Un pase fácil ahí. Mis rivales de los que se la leva para pegarla al gilipo. ¡Pero por favor, tío! ¡Era un pase fácil! ¡Posadito! ¡Coño! ¡Poles de polla! Vamos a tener que meter al bicho. Porque... Escúchame, o sea, lleva a Gulitz y me gana Ibra de cabeza. Me da mucha rabia cuando tienes ventaja y de repente tu jugador se echa para atrás porque le da la gana. ¿Qué? Oh, Cristiano. ¿Qué? Sí. Pero bueno. Pues toma tú, Minderrón al niño. ¡Va a rebote! ¡Va a rebote! ¡Ay, puto! ¡Vamos! ¡88! ¡Qué buen minuto para meter gol! ¡Qué buen minuto para que Bandai deje de cortar ya un balón! ¡No! ¡Tenéis muy 99 de pase todos, eh! ¡Tenéis 99 de pase! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos un poquito! Y luego fuerza, 93. Bueno, remate de cabeza, 99. Salto, 99. No, no. ¿Quién está Wamba? Que no ha empatado con nadie. ¡Wamba, hijo! Que la Infinity en verde era eso, chicos. ¡Vamos, Salah! Y no le he dado tanta barra para caer a esa puta mierda, pero bueno. Amadizo. Bueno, es que... Es que no puede ser, chicos, que la jugada de peligro suya sea por mis saques, tío. Es que no puede ser. No puede ser. Y este está enfadado, retrasado. Dice un ananza, tío. Cinco y cinco. Ya, bueno, pero es que ananza, tío. Puede ser uno de los pases en este partido. Pero que ha pitao, árbitro… En frente, Henry Superframe y Pelé. Vamos ahí. Y Bandai, 93. Y Militao, Futurestar. Venga. Pues… Cuidado con los Militao, Futurestar. Me ha llevado a buen equipo. ¡Oh, qué malo! Es que no lo entiendo, chicos. Es que no lo entiendo, tío. Los que ya han estado os gané. ¡Qué puta mierda! ¿Pero yo por qué tengo que depender de esta puta mierda? Al Militao y al Henry Superprime y a Pelé también. Te dedico. Dos, dos, con errores en pases, tío. Es que de verdad que no lo entiendo, chicos. Yo sé que no estoy jugando bien este partido, pero es que eso de que se pasé, tío, de verdad… Vamos. Vaya bola. Los dos errores, tío, en pases. Es que no lo entiendo. Dedicado a los de esta. ¡Que llevo jugadores con 99 de pase! ¡Coño! ¡Pásala! ¡Qué malo! Otro corner. Madre mía. Y saca los corners el Robertson este de la hostia, eh. Seguramente pierda este partido, eh. Pero bueno, el gol está ahí. Primero la derrota ya, nada más espectacular. No hay rota, ¿no? Te cago en su puta madre, tío. Vaya dos goles, tronco. Los pases de polla. El cacho está. El cacho está como un pozo sin fondo, eh. Es espectacular. No, no, no. Mario, tío, este… Uh, pa'l lunes el quién es quién. Sí. Lo grabamos mañana. No voy a decir no, tío. Sí, claro. A las 3 de la noche. Mañana por la mañana lo grabamos. ¿Ah? Sí. Madre mía, sal. No, no, que no, que no. Que no, hombre, que no. No, que no quiero hacer eso, chicos, de verdad. Un momento. Miquel, ¿se ha visto Detective Pikachu? Miquel. No, asco. Que se ha visto Detective Pikachu. No, no. Hijo de puta, pero qué hijo de puta. No, no, no. Qué mal estoy jugando, chicos. Qué mal estoy jugando este partido. Y este hijo de la gran puta se pone ya a perder el tiempo. Oh, la fea. En el 70 se pone a perder el tiempo, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Qué bien suena el micro ese. Sí, ¿quien? Hijo de puta, que hijo de la gran puta. Yo la he dejado claus. ¡Que hijo de la gran puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Dos fallos en los pases para los dos goles. Dos fallos en los pases, tío. Tío. Dos fallos y sigue el hijo de la maldísima reputa madre que lo recontraparió. Me sale ahora mismo. Gravesen y le hundo. ¡Hijos de puta con los pases! ¡Qué hijos de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te calles! Puto… ¡Me la paras, cabrón! ¡Pero! Me cago en su putísima madre, tío. De verdad, qué puto asco, tío. ¡No puede ir así esto, tío! ¡No puede ir así esto, tío! ¡No puede ir así esto, tío! ¡No puede, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Uy! De verdad, qué asco. Es que esto es un asco. ¡Es que esto… De verdad, chicos, la primera y… ¡La primera! ¡Ya me he estado en peligro! ¡No puede ir así! Se vea el BuFa… Se vea bonito… ¡Me apoya, hijo de puta! ¡Ojalámente marcare, hijo de puta! ¡Ojalámente marcare a otro hijo de puta! Hostia. Family friendly, chicos. Joder, con la vena en el cuello. No había visto a Mario así en la vida, creo. ¡Es que qué asco, tío! Yo seguramente sí, pero vamos, no me acuerdo. Porque ya han llegado los todos, chicos. ¿Te quieres callar? Joder. Hijo de la gran puta, me pierde en tiempo ya. La única derrota, como siempre, me pierde… Y ha cambiado la lineación, iba con la 4-1-2-1-2 y se pone esta con los MCDs al lado del portero, hijo de la gran puta. Mira qué tumbi… ¡Uy, uy, uy! En la falta… ¿Lo has probado en la falta? En el tumbi, cacho. ¿En la falta también hay tumbi? No jugué. No, a ver, sacarla la cara… Voy a cerrar la puerta porque puedo gritar mucho como Marquegol. Como Marquegol a este hijo de la gran puta, pudo gritar mucho. ¡Hijo de puta! Dale pa atrás, dale pa atrás. ¡Hijo de puta! Qué hijo de puta eres. Qué hijo de puta eres. Tengo al Poncho abajo llorando. Claro, ya era mal. Desde que fallo el penalti, chicos, noto una ligera tendencia a la remontada. Estoy notando un olor a remontada que espero que no surja. Pero no. ¡Oh, que van a pulsar a Thiago por tonto para el siguiente partido! Venga, venga, al carré. Venga. ¿Te gusta? With the calm, men. With the calm. Pues me pico para panceta. ¡Qué hijo de puta eres! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Lúchala, coño! ¡Joder, Agüero, por favor! ¡Qué hijo de puta asco, eh! ¡Qué puto asco, eh! ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué puto asco! ¡Pero qué puto asco! ¡Eres un hijo de puta! ¡Pero que es normal esto, tío! ¡Vamos, Victoria! ¡Pero qué entices de Victoria, culo gordo! ¡Joder! ¡Adiós, Victoria, voy a ganar yo! ¡Qué puto asco! ¿Qué pasa? No es momento. Ahora mismo culo fino, ¿verdad? ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de puta! ¡Es que yo siempre pillo, chicos! ¡No sé cómo lo hago! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Desde el minuto 70, tío! ¡Desde el minuto 70! ¡Y otro! ¡Victoria, chicos! ¡Cómeme la puta! Parecía marcha. ¿Ves? Ya se viene la remontada, chicos. Se viene. ¿4-1? No, no, no. Hazme casate. Que han fallado el penalti con 3-0. Esto va al contrario. ¡Máximo! Sí. La gente lo pone. ¡Pobre cacho! ¡Hijo de puta! ¡Tres partidos! ¡11 goles en Full Champions! ¡Hijo de puta! ¿Cuántos ha marcado Nazario? ¡Hijo de puta! ¡Cero! ¡Cero! ¡Diez! ¡Diez! ¿Tú, Mike? ¿En cuántos partidos has dicho? En 3. ¡11 goles! ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡11! ¡Eso lo he dicho! A Marín me le pregunto. ¡Un gol! ¡Uf! Bueno, por ahí. Tengo la negra, ¿eh? Con los delanteros. ¡Qué bueno! Esto ya tiro de primera. Esto es lo que me llega a tiro de primera. Sí, total. Sí, sí. Es la clave. ¡Uf! Prados, no, 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 no. Chicos, ¿tenéis el móvil por ahí a mano? No, no, no. No, no a vosotros, no a vosotros. A la gente del directo. Quiero que queméis el número a estos hijos de la gran puta. No, 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 no.